Dos mujeres fueron asesinadas mientras caminaban a unos 50 metros de la playa Icacos, en la zona turística de Acapulco, Guerrero. Las autoridades estatales y la Guardia Nacional desplegaron operativos de búsqueda y localización de los presuntos agresores después de recibir el reporte al servicio de emergencias. Tras el doble feminicidio, llegaron a la escena del crimen grupos policiales y de la Guardia Nacional, seguidos más tarde por la Fiscalía General del Estado. Posteriormente, el personal de servicios periciales realizó las investigaciones y recogieron indicios balísticos en la zona para proceder al levantamiento de cadáveres. Las víctimas, que no han sido identificadas, fueron trasladadas al servicio médico forense. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México rescató a 29 personas de distintas nacionalidades, que estaban retenidas contra su voluntad en un hotel de la capital y en el lugar detuvieron a un hombre acusado por el delito de trata de personas. Entre los 29 extranjeros hallados en distintas habitaciones del Hotel Lord, en la Alcaldía Kautemoc, se encontraban personas de Nepal, India, Bangladesh y Cuba, además de un menor de edad. Las investigaciones iniciales establecieron que cuatro personas estaban retenidas contra su voluntad, al igual que sus documentos migratorios. Sin embargo, al corroborar la información, los detectives conocieron la existencia de aproximadamente 25 víctimas en la misma situación. Además, la Fiscalía Local indicó que la persona detenida intentó hacerse pasar por una de las víctimas para evitar ser arrestada. Autoridades y grupos locales liberaron a una ballena jorobada adulta que había quedado atrapada en redes de pesca en la Bahía de la Paz, cerca de la isla Espíritu Santo. Las acciones fueron realizadas por elementos de la Procuraduría General de Protección al Ambiente y el incidente fue reportado inicialmente por prestadores de servicios turísticos. La ballena identificada fue encontrada con redes que cubrían su rostro, boca, aletas pectorales y se enredaban hasta el péndulo caudal. Tras cuatro horas de esfuerzos concentrados, el equipo logró cortar y retirar los 60 metros de red, liberando finalmente a la ballena. El mamífero tras su liberación comenzó a nadar libremente y se sumergió en las profundidades del mar, mismo que es monitoreado hasta asegurar su bienestar.